Lo que me llama la atención es lo que le está pasando a esta cabra, a la Valentina Rosso, llama, ¿no? ¡Ay, Patricio Maldonado! ¡Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible! Patricio, ¿sabes qué? Yo me quiero sumar... ¿Qué pena, qué pena? Me quiero detenerlo, no la voy a justificar, no la voy a defender. No, 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 no es justificable. Pero déjame, déjame, Cata, antes que tú digas lo que tienes que decir, hay algo en lo cual no le va a salir tan fácil. No importan los garabatos, aunque siempre es una ofensa para la autoridad. Ahí sí. Cuando agarran los garabatos carabineros, ¡paco! Ya está, ya, ok. ¡Pasó! Pero cuando alguien dice, te voy a matar, y los voy a matar a usted porque yo los voy a matar, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Ahí es una amenaza. Cualquier persona que amenace de matar a alguien, es en contra de la ley. Usted puede hacer la denuncia. Por lo tanto, yo creo que por ahí, además agredió un carabineros. Por lo tanto, yo creo que por ahí no le va a salir tan fácil, no le va a salir tan barato a esta chiquilla. Ahí hay un problema de droga también. De droga, seguramente de alcohol, de exceso. Siempre se metió en quesos grandes esta cabra, igual que la otra chiquilla, igual que la otra cabra que está en Estados Unidos. Van cayendo en este tipo de cosas que van perdiendo, van perdiendo dignidad, van perdiendo... ¿Cómo vas a estar en la calle mostrando tus genitales? Orinando en la calle. ¿Cómo? ¿En qué momento tu cabeza? Yo conocí a la Vale Roth, es una cabra, no la voy a, por favor, defender ni nada, lo que hizo es condenable, olvídate, no estoy ni ahí, no la voy a defender. Pero ¿a qué voy? Me da mucha pena, porque una cabra deportista, una cabra talentosa, es buena onda, ¿por qué mierda se meten en cuedas, se meten cosas para adentro, hacen estupideces?